Con la pandemia, el mundo de la panadaría y pastelería cambió para siempre y se aceleraron los procesos de transformación digital. Por eso, en Fechipan te regalamos tres tips en menos de un minuto para potenciar tu negocio con el apoyo de programas reactivas o organizaciones nacionales de Cercotec. 1. Hoy por hoy es fundamental estar en internet y un e-commerce, es decir, un mercado virtual, es una excelente alternativa para potenciar tus ventas y, por supuesto, ofrecer tu amplio portafolio de productos a tus clientes. 2. Marketplaces de proximidad. Debemos tomar nota de lo que está sucediendo en otras partes del mundo tras la pandemia y, en este sentido, las tiendas de proximidad o cercanía se han impuesto como un concepto que sin duda llegó para quedarse. 3. Amplía tu público objetivo. Con la ayuda de la digitalización podés llegar a muchos más clientes y, por eso, es fundamental definir a quién están dirigidos tus productos y que tus compradores sepan que existes. 3 ideas en menos de un minuto junto a Fechipan y Cercotec.